y vamos a ponernos a a jogare a esta huella por realmente curioso comencemos lost in random yo ya lo caté hace unas semanas o que tuve un acceso previo el juego empieza con una especie de pseudo tutorial extraño donde nos explica una gotita como se juega voy a bajar una gotita más el sonido básicamente nuestro cometido es golpear para conseguir energía podemos matar a los enemigos como si fuera un halkan slash sí pero no es lo ideal lo ideal es cargar esa energía para poder ganar el poder suficiente para usar el dado y las cartas del mismo para poder hacer el daño bien tenemos un sistema de dash sin control de acción pero como veis es sencillote de narices y las animaciones no es que sea el juego te estoy bajando el... te estoy bajando... ahhh porque soy gilipollas si soy gilipollas la culpa es mía soy gilipollas la culpa de hecho las animaciones en general de combate no son ninguna maravilla están bien, lucen bien, perdón entonces ahora cuando tenemos la energía suficiente tiramos el dadete y el juego pasa a un modo turnos donde con la energía que tengamos podemos lanzar diferentes ataques con su defecto ahora que matemos la maza pues aprovechar y usar ese push no te hagas mi corazón por ese 20º mes la energía se puede farmear haciendo dashes pero dashes perfectos, ojo cuidado o matando y golpeando enemigos o buscándola por el mapa esta es la forma de farmear que... 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 watch out no pero eso fue en el era de los Dicewielders y como todos los eras también se acabó de terminar en la historia en la historia pero todo esto no era lo que pasaba en el futuro sino en el pasado ¡Suscríbete al canal! ¿Ves eso, Bernard? ¡Eres un 6! ¡Oh, guau! Voy a vivir en el palacio de Queen's Dream... Obviamente, cuando tienes el dado, dependiendo de lo alto que sea el número del dado, más suerte tendrás en tu vida. ¡Hey! ¿Eso es realmente necesario? ¡Vamos, rápida! ¡Ahora tenemos que correr! Porque si nos pilla la reina, nos obligará a tirar el dado, y dependiendo de nuestra suerte, podrá cambiar nuestro futuro o nos alejarán de nuestra familia. Es que, gráficamente, el juego es normalete, asfaltado. Pero el diseño es tan bueno que lo puede... que lo puede... que yo creo que lo... lo... cómo decirlo... lo balancea bastante. Realmente, es un juego muy lineal, que hasta donde tengo leído, y donde pude jugar en la beta hace unos días, es bastante facilón. Pero bueno, son estas historias que son muy interesantes y... particularmente diferentes. RANDOM RULLS! RANDOM RULLS! RANDOM RULLS! ¡Eso es la nana de Fortuna! Esa trabaja para la Queen, que roba niños para ella. ¿Combra? Y así, la Queen decreó... ...que cualquier niño que haya llegado a la edad de 12... ...le daría la gran honor... ...que le daría una verdadera... ...que le daría su lugar en el mundo RANDOM RULLS! Básicamente, para decidir tu destino... ...lo tendrás que hacer... bien chiquitito. ...que le hace muy fácil... ...para todos ustedes hacer lo que dijo. Desde que ella es... ...y siempre será correcta. Y aunque... ...puedes sentirse... ...una emoción... ...cuando ves a tus hijos... ...muyendo a sus hijos... ...y la alegría... ...y la alegría... ...y la alegría... ...y la alegría... ...que hoy... ...representa... ...¡Evan! ...¡Odd! ¡¿Dónde has estado? ¡Has estado enfermando enfermos! ¡Hay desculpe, padre! ¡Tengo que... ...no hay tiempo. ¡Será aquí cualquier momento! ¡Quick! ¡Va! ¡Suscríbete! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh! ¡Evan! ¡Y tengo un presente para ti! ¡Es tan hermoso! ¡Hace un deseo! ¡Pillaron a la pobre impara! ¡Pillaron a la pobre impara! ¡Suscríbete al rey! ¡Y así fue! ¡Por random es fair! ¡Random prevails! ¡Y random ruines! ¡Suscríbete al rey! ¡Suscríbete al rey! ¡Suscríbete al rey! ¡Qué! Tienes el dado único y verdadero ¿Queda siendo una uniana? ¡Ahora roll the dice! Y veamos cuál tipo de persona que tú eres... Uy, sexiano, vas a vivir en palacio ¿Será tan buena la vida en palacio como la ven, o será solo una trampa? Serán todos esclavos de la reina ¿En palacio? ¿No te has tenido un poco que tu hermana la estés caracterizando como un fantasma? ¿Por qué es un hombre sin par? No su destino Esa y sana, pero su nombre es sin paro Para los potes y consigue monedas para gastarlos en la tienda de cartas y así poder mejorar las tiradas y acabar con tus amenazas Parece un hermanos Parece ricos Mi mamá y papá duerme No 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 Uy, estaba el coco The shadow man A misterioso Hombre sombra No 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 ¡Hombre, Thor! Digo... ¿Dar un paseo matutino? ¡Oh, cariño! ¿Estás pensando en tu hermana, no? Sí, señorita Strix. Me siento a tu hijo, lo hago. Pero ella ha ido ahora un año. ¡Dito que me dejes pasar, por favor! ¡Ah! ¡Esta espalda en tu ojo me dice que no estás equivocada! Recuerdo ser tu edad una vez, lo hago. Y sé cuánto importante la imaginación puede ser. Señora, no es cosa de imaginación. ¡Que me deje pasar, por favor! ¡Que me deje pasar tanque de guerra! Gracias, eres la mejor. ¡Señora, que me cago! ¡Que tengo que ir al baño! ¡Que me cago! ¿Te imaginas? Espera, espera! Este era Onecroft. El mundo en el que Eva y su pequeña familia vivían. Como todos los Wanners, se cagaban el barco para los barcos de carga, que vinieron y vinieron en la noche. Todo este trabajo fue hecho por razones que nunca fueron claramente entendidas. La que cagaban basura en barcos vi Coutiers. Porque a par, se la ha hecho para todo un huevo. ¡Vamos, Verne! ¡Just hit it! ¡It's right there! ¡He's trying, Lucky! ¡Wow! ¡Not bad, Eva! ¡I knew you could do it! ¡Lucky shot! ¡Para de mí! ¿What are you doing here, anyway? ¡Ya, Eva! ¿Are your parents letting you out after dark now? ¡Sí, claro! ¡Sí! Yeah! ¡Ahhh, es malo! Sé que no soy el mejor, pero intento mucho. ¡Oh, Dios mío! Estoy muy desculada. ¡Wow! ¡Muchas sensibles! ¡Suscríbete a todos! ¡Suscríbete a todos! Parece que tienes un buen personalidad, gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a mi! ¡Suscríbete a todos nosotros! ¡Suscríbete a todos! ¡Suscríbete a hit the pot with the potato! ...or, rather, I'm playing. These two bloobs are just losing at it. ...en la que hay tantas de cabo, se empezará a jugar... ...¡Mine, too! ¡Gona get to roll the dice when it comes! I'm gonna be a Sixer, I know it! ¡I'll be saying bye to all you bloobs and hi to the riches of Sixtopia! ¡I'm not a bloob! ¡I'm a Star! ¡My mom says so! ¡My mom says so! ¿Qué es lo que se llama? Graciela no se esborde Insoportable ¿Cómo se cree que no funcionó? Pronto lo sabré Es misterioso Me encanta misterios Tenga divertido con tu misterio Nos vemos luego Bueno, quizás encontremos más pistas del fantasma y nos adentramos más en la pelu A ver dineros, por favor Aquí fue por donde intentamos volver a casa cuando la reina nos bloqueaba Un desvío gratis Vamos por aquí Así que habrá que seguir por acá Tiene... el juego está a veces como over linealizado y como que medio chocas raro contra las esquinas Aquí hay un fallito, pero Perdonable Pero eso no es mi casa Estoy buggeando Estoy buggeando atrás Mi casa, tío ¿Qué hago? Sí, imbécil Menos uno en orientación Ahí Mejor así Por vio y casa Por vio y casa Ah, no, pues estaba yendo bien Estaba yendo bien Pero vamos a saludar al señor Bechugo Hola, Bechugo Un fantasma Creo que ha hecho algo mi hermana Ah, pensaba que te reconozca Tienes una hermana, ¿verdad? Sí Sí Pero ahorita es mi ayuda Y creo que deberías dejarla incluso Es Hugo Sí, con otras pilares Alegado Pues al final no me estaba desorientando Me desorienté por pensar Aunque estamos yendo Hacia buen lugar Porque si seguimos el mapa Podemos apreciar No creo Que a la casa tetera tenemos que llegar Donde cogieron a la pobre A la pobre A la pobre Impar Así que raudo presto y sin cesar Temos que desentrañar los misterios Bueno, pues Me he vuelto a cagar Y media vuelta he dado Ah, ahora entiendo el mapa Estaba aliado entre tanto otra vez años Voy a dejar de rimar Puesto que esto empieza a ser perturba Así que sencillamente Volveré a mi rol de narrador Vaya, entre tanta cabezonería Me he vuelto cabezón Que aún He repetido Podríamos cambiar el cabezón por Volgol Estoy forzada Claro, ahora sí Ahora ya entiendo Ya entiendo el mapa, boludo Ahí está mi Fantasma Ahí fue de nuevo ¡Halt! Ninguno va a entrar los docks de la noche Por orden de su majestad Rápido 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 ¿Liar? Mentiroso ¿Y dónde va a parar la basura? Perdón, eso es clasificado Entonces si escondes secretos Archiduque ¿Por qué eres un uniano igual que yo? Una super seguridad fría No, 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 no Te aseguro que Yo definitivamente sé Todo lo rato Tengo No se preocupen Si No se preocupen Eso puede ser claro Pero eso no significa Que no debería Pasarlo Los secretos del estado de la reina Que, te aseguro que estoy definitivamente ¡Sí! Ya, claro. Mentiroso. Bueno, sigamos buscando el fantasma de nuestra hermana. ¿Por alguna tremenda casualidad? No me fío mucho de un lobo en la noche. Una rata gigante. ¿Has visto un fantasma perro? ¿Por qué la reina no puede morir? ¿Y si es una mentira? No, porque no pertenece al Doom. Ok, Boomer. ¿Por qué? No. Me quiero ir. Pero quiero ir de ti, no de ella. ¡Cansino! Pero si todo es aleatorio y todo es al azar, ¿cómo puedes decir que todo es perfecto? ¡Hombre, rata! Bueno, bueno, bueno. Bueno, esto parece que es la basura y el vertedero donde todos los unianos recogen la ponzoña para entregárselo a la reina y hacer lo que vea. Bueno, tú a saber qué coño hagan. ¿Qué bonito es el juego? Pero bonito un rato, ¿eh? ¡Uy! ¡Un cubo gigante! ¡Escondido entre los restos! ¿De ahí es donde encontraremos a nuestro pequeño compañero? Toma, comida. Me pregunto qué dispara par. Eso no tiene pinta de dado. Perdón. 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 los puntos, pero me imagino que lo descubriremos muy pronto. Sin respuestas y con más preguntas que antes, estaba en esa caja, se sentía un pulmón hacia algo nuevo. ¿Qué pasa? Poca Chancla. Gracias. Sí, yo solita. Bueno, no me las robes que saco las puente de tiras. La guerra no parece mucho. ¿Consecuencias? Ojos de serpiente. ¿Qué? Ben. Eh, dinero. Tiene pinta que volar luces rojas no es buena idea. Aprovecha ese goit. Mmm, tenemos que mover las luces. Y los travesaños para poder cruzar. No, 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 no. Tal vez... ...puedo disparar. Tampoco me puedo volver a subir. Ah, sencillamente tenía que volver a girar. La página de un libro de cuentos. Vale. Hace mucho tiempo en Garza había datos por todas partes. Con ellos se hacía absolutamente todo. El narrador quería leer yo. ¿Qué? ¿Quién se va a convertir? ¿Quién pregunta? Al menos que pueda ser respetado con un número, pueda ser encontrado por la espalda de magia contada dentro de los dedos. nos va a contar en la historieta coleccionables de los que cuentan historias a la par me gustan pero a la par me obstinan puesto me gustaría entrarme de toda la historia sin tener que rebuscar entre todos los entresijos del mundo aunque no sé de cuánto dura algo que no soy imbécil hola aquí h50 había bugueado la niña y caminaba como como estuviera entre en el pilar era como por repar por repar por repar igual no debe reventar eso tan rápido pero igual sí es muy sencillito el juego es un tira pa'lante y punto me gusta mucho el vento quiero de seguir dado cuántos calcetines me pongo hoy los 16 bueno ok al menos no puedo ponerme cero porque el dado no tiene cero cuando estaba listo cuando estaban listos o cuando estaban muy pobres el más corajoso y random se descargarían en una gran aventura haciendo su camino a la valla de los dedos ahí en ese lugar sagrado elegían los dedos que tomaban con ellos algo me dice que es lo que va a pasar ahora que estamos yendo a donde daban los dados antes de que la reina lo controlase todo la base la base la base no grimo no grimo no 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 puedes venir aquí, este es un lugar más grande, tú puedes venir aquí. Llegué una niña. Esta es una transtorno. Hermano, seas malducado. ¿Emberezado qué es eso? ¿Ya? Nunca me lo habría adivinado, Germán. Pero no hay más sitios, Germán. Por favor, Germán, mi hermana corre peligro. ¿Habéis dado cuenta que el barco tiene una cabeza gigante delante? ¡Hurray! Pero antes de hacer, tenemos algunas reglas de casa. Uno, estén quietos. Dos, no toques nada. Y tres, estén quietos y no toques nada. ¿Cuántas normas, no, vagabundo? ¿Dónde hablar con usted? Vale. Pues resulta que soy una experta en evitar que me peguen. Pues resulta que soy una experta en evitar que me peguen. No puedo creerlo. Ya estás rompiendo las reglas uno y tres. ¿Pero si has empezado a hablar tú? Yo estoy buscando a mi hermana. Es decir, que no te calles eres tú Confías demasiado en el abuelo mendigo Pero bueno Creo que no nos queda otra Fugitiva Zincópolis es una ciudad frenética y gobernada Es un caracol gigante el barco Me parece que vamos a tener una ampliación del sueño de ayer Lo intento Uy, papá y mamá Tienen que estar preocupados ahora que nos hemos jugado ¿Por qué flota? Tenemos que ir a buscar en pan ¿Por qué necesitas verla? Hemos visto a ella antes Escucha a tu madre, Edwin Hemos peligro No puedo, papá y mamá No puedo, papá y mamá Porque tiene hacks Esto se pone más perturbador, cuanto menos ¿Eh, la reina? No puedo, papá y mamá No puedo, mi mamá Mantengo mi mamá No puedo, mi mamá Esto... Eso mismo que no. ¡Al fornite! Como se hunde un caracol gigante. ¡Al fornite! Es una duda que tengo. Todavía pierde el nombre del hermano. Ella se cuenta también pierde el nombre de su última conexión con la obra. Bien. Seguida adecuada. Podría trabajar con eso. Por lo menos no se basa en el agua, debería tener que trabajar con eso. Tienes tiempo de recordar que no sé cómo se... Ella esperaba desesperadamente que llegara a llegar cerca de Singhtown, pero el viento y los pasos tenían muy diferentes planes para ella, en realidad. Cuidado, Dandia. Vale. Pues tiene pinta de que es la zona del cuento donde el dado nos asigna. Ya algo me huele. Eh, sí, la verdad es que un poco al quinto de esto. Vale. Todo esto se va a despertar tan temprano. Sería la primera persona a venir aquí en décadas. Sí, la última seguramente, al menos durante una temporada larga. Avancemos. Cuando los juegos tienen cada trocito del mapa diseñado con mimo, se nota un montón. Joder, lo voy a ir. Eso duele. Se complica la cosa. Cuidado. Cuidado. Olvido. Y no, se nota... Cuidado. Uy. El galete. ¿Qué? El ojo es muy turbio. Eh, manejamos el dado ahora. Ya con esto tiramos el dado gigante de arriba, ¿verdad? Ah, pues no. Era una trampa. ¿O no? Eh... ¿A pedir de boca? Eh... 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 ¿Estás bien? ¿Estás... Eh... ¡Alej! 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 Ahora no. Es un dado. Que va a digerir un dado. Por... Segunda tirada? Si sale tres veces seis se quede a las cartas. Cuidado chicos. Creo que estas máquinas también vienen a la vida. Me parece que no podemos pelear. Sí. Están atacando. Ya, 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 ya. No sé cómo va esto, sé cómo va, sé cómo va. De la alta dimensión. Bueno, puedo seguir jugando. Gracias. Oh, una espada. Es que no hay que irnos. No hay que irnos. Y dicey no hay que irnos. No hay que irnos. Unas cosas extraordinarias se despertó. No hay que irnos. A tu uno, eh. Falta. No hay que irnos. No hay que irnos. Vale, segundo contingente. Tengo estas lámparas. Y un escupitajo. Vale, esto es vida. Vamos a probarlo. No hay que irnos. No hay que irnos. No hay que irnos. Muy curioso sistema de combate. Muy curioso. Parece una bomba. Una nueva carta. Pinta bien. De momento, por lo que veo, las cartas. Sé que hay cartas más tipo magia convencional. Pero, eh. Por el momento. Parece que el mazo. Se compone casi todo de. Asiste. Dicey. Perfecto. Bueno. Vamos a ver si podemos encontrar un camino fuera de este lugar. Dicey. Está bien. Era justo lo que iba a decir. Tiene pinta de ser enemigos. Para esto no le podemos hacer daño. Pero si le podemos quitar. Ahí está. Oh, mierda. Y si no tiramos cartas. He descartado mazo sin querer. Ese es. No. Joder. Lo he vuelto a hacer. No des a la Q. Cristian. No des a la Q. Vale. Bomba. La espada. Bomba. La espada. Útil. Debeît. Vale. Y... Se como va. Se como va. Por favor. Se como va. Gracias. Tienes Dice, vamos a probar esa carta que vale cero. Tienes Dice, vamos a probar esa otra vez. Y si, ahora tenemos 4 cartas, pero supongo que según vayamos jugando podemos hacer un mazo mucho más curioso. Tienes Dice que si sobrevivir suele estar guay. Para no morirte, no para otra cosa. Tienes Dice que si sobrevivir suele estar guay. Tienes Dice que si sobrevivir suele estar guay. Tienes Dice que si sobrevivir suele estar guay. ¿Eso es un domador? De palabras es duro, eh. Tengase un buen día tú también, idiota. Por guarde. Se ve que no tenemos mucha alternativa. Uy, otra maquinola grande. Ahí sí, farmea cristales, ¿no? Pikachu, te elijo a ti. ¡Invoco! La bomba asesina de los avernos. Ha sido efectivo. Ahí sí, por favor. Ahí sí. Cabe más cartas. Es oscura, así que me da igual. Ahí sí, elijo a ti. Qué bueno. ¡Vaya! ¡Eh! Podemos hacer que se hagan daño entre ellos. ¡Eh! Me gusta esa mecánica. ¡Eh! ¡Opuede que no se haga nada! ¡Eh! 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 me mola mucho eso de poder jugar a que se hagan daño entre ellas y tomás hola, ¿me atacáis? oh, qué pena, ¿se habéis hecho daño a todos vosotros? eh, no le pegues a Laisy vamos a disfrutarlo nada, nada, arco cagada, me da igual amigo, 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 amigo amo a mí nada, compensa un poco triste pero, empezó apareciendo el juego uy, tenemos el primer boss torre metusta, torre antigua y mientras sé que siempre es desagradable cuando lo que pensabas era una novela se resulta ser una historia muy corta todo lo que puedo hacer es desgraciar un 3 no, un 1 un aviso solo tengo 1 o 3 aunque parece que la espada no va a ser el mejor arma para este no, solo con lo que pasa vamos a ver ok, ok vas a ver el rey sí y miradores 네 the de tal cartas, ¿vale? no, es el rey sí Por favor, Dicey Necesito algo más que un 1 Bien, un 2 ¡Fuck! He vuelto a dar a la Q, tío ¿Por qué lo de Q es para cerrar? ¿No te la bombas? Pues nada ¿Cómo no? Nada que restablece la espada ¿Te apuñalo? ¿Ya está? ¿Qué asquería? Yo quería hacer esto en palabras buenas Creo que tú no Dicey Un 2 La concha de tu hermana ¡Oh! Mucho mejor Curioso combate Tras animaciones un poco más vistosas Sería increíble La domadora es suertudo Para hacer las cartas baja una carta gema Spray, estás un poco perdido de ingresos Radito Sería el nombre He buscado a mi hermana La secuestra una reina malvada Recordamos disquitos Tengo unas preguntas Aunque no creo que te voy a entender Radito ¿Por qué te sale todo eso de la cabeza? Bom, bom, bom Pou, pou, pou Ya hay mucho sitio dentro ¿Por qué se te han caído los puntos? Solo tienes 1 y 2 Habrá que encontrarlos, ¿no? Lo encontraremos No vamos a irnos porque solo escucho Ba, 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 ba Bueno, Dicey No vamos Que Dadelio no me gusta Siento No digo que la traducción de Castillo no esté mal, pero... La cara por ti se ha dado menso. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué coño? ¿Esta ropa? ¡Fantasmana! Vale, la casa. Estoy siendo la casa de ella, la casa de Ar. Más casas de los unianos, del distrito de los unos. El sombrerero loco. ¿Aunque se parezca? Yo siempre he estado aquí. ¿Ok? Todos amigos, ¿no? Sí. La borde... El un piñito... Pero si todos sois unianos. Y aquí está nuestra hermana a punto de abrir la cabeza. ¿Está? ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Shut! ¿What is going on here? The other kids, they... They said I was a... A filthy one-er. She is. She's not a six-er, like us. Oh, ho, ho. Oh, the dice doesn't lie, children? Yeah, but she was just lucky. She's a wanna. You can smell it on her. Oh, you think you're smarter than the Black Dice? Um, I mean, no, I just... Oh, so now you're saying she is a sixer after all. So you lied to me either way. Um, I mean... Llegar debería ser culpado, ¿no? ¿No te acuerdas? No tienes que, yo estaba... Ahora, ahora, no hay lugar para la tristeza, si todo es justo o si nada es justo. La abuela tiene mala hostia. ¿Tú quién eres, cara? ¿Escroto? La pregunta es dónde estamos, aquí ya no estamos en Unolandia, porque ya nos tratan como basura. La pregunta es en... ¿Habremos ido a donde los dos gianos, tres años? Por la calidad diría que solo hemos ascendido un punto, pero... Bueno, estamos aquí, vamos a ver dónde está Dicey. ¡Eh! ¡Pantas manos! Guiarnos hasta el siguiente punto. las dos caras de la luna a la vez? como quieres bien las dos lunas? muchas gracias de verte por cinco secretos regalados a Luke que atacáis Susan a Bergadis de Nova no entiendo nada lo que ha dicho este señor muchísimas gracias Vertex a que la gente no quiere aprovechar el September no, la rata esta es igual que el alcalde de pesadilla oh curse it to though I suppose you can't have the sweet without the sour ah 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 attention to town now hear this the green is wrong but true 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 no long may she rain random rules oh what too what a delightful No quiero nada. Ahí sí, la pista. Londres. Aunque seguramente se come aquí mejor que en Londres. Dice, ¡vámonos! ¡Vámonos, Dicey! ¡Vámonos, Dicey! Ok, Dicey. Está siendo particularmente más útil lo que piensa. ¡Ese hombre nunca va a poder salir del armario! ¿En vendida regresiva? Cuanto menos. Sí, vamos a mirar las cartas. Ya, ya, señor, ¿qué te voy a comprar cartas? Deja de comerme la cabeza, Manu Barajas. Desde que eres un compañero carnazor, y desde que el negocio es lento, voy a hacerle a ti un saludo, amigo. El viejo Madidex te va a dar un bonito binder para guardar tus cartas en. En la casa. Solo necesitas enseñarte a ti cómo usarla. Cojo la carta y la compro. ¿Esto es editor de mi baraja? Arma, daño, trampas, riesgo y suerte. ¿Qué es esto? Entiendo, ¿no? Hay... 34 cartas. Bueno. Sí, las vendes, ¿eh? Que vendes las cartas. Que sí. Vamos a mirar las cartas. ¿Puedes dar a Maxtick por el onceado mes? Mucha suerte. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, Maxtick. Y... ¿Qué está apareciendo? Curioso. Diferente. Raro. A ver. No hace falta que me expliqueis cómo van a la tienda. Vale. Un martillo grande. Dale. 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 Se hace una bomba. Esto va ahí. Cudo. Y el dado yihadista. Me gusta. Por favor, señor, no se ponga pesado Ya mismo no hace falta Ah, mierda, es de 3 puntos Y el dado no... Bueno Me he cagado Me he cagado Un poco, porque hasta que no reparemos el dado No podemos sacar un 3 Pero bueno, tenemos una carta Que baja un dado a la puntuación Así que la podríamos usar Combinando, claro Venga Señor, no se ha pesado La verdad que da mucho mal rollo Si señor ¿Muestra ahí? Uy, vamos a probar eso Ya la da ahí, sí Me gusta Es gracioso No, no, te crees tú que puedo... Tengo varias formas de jugar con la que sí porra Me gusta Me gusta Tú ya la estudiamos en la que, ¿vale? ¿Vale? Ondas ¿Vale, Dicey? ¿Vale, Dicey? Me encanta. Me encanta el pinche dado. Muchas gracias, ahora mismo estoy sin arma, ¿vale? ¡Vale, Dicey! ¡Vale, Dicey! ¡Adiós! Interesante, divertido. Me gusta, simple pero curioso. Me está gustando mucho el juego. Ya tenemos la llave que nos hace falta. No, Faustín, no quiero saber nada, la verdad. ¡Vale! 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 Ahí arriba. Sé lo que es, Faustín. Sé lo que... No... Hay veces que es mejor no hablar. ¿Qué te pasa, rata? ¿Qué quieres? Es un perro distrazado. Es un perro distrazado. Es un perro distrazado. No sé de qué me estás hablando, señora. No sé de qué me estás hablando, señora. No sé de qué me estás hablando, señora. Es mi perro. Es mi perro. ¡Ahí sí, la patita! Es que no me fío mucho de ti ¿Cómo comprenderás? Mierda, tampoco me ha gustado mucho, no te voy a mentir Ya lo tengo Facilito.exe La página de un libro Thanks Life was insane and beautiful, a glorious mess. Los que wielded dice Would challenge each other In grand board game tournaments To win favor from the king or queen Or even just each other The rules were wild and capricious The games even more so And everyone in random loved them And the dice wielders themselves With all their heart Muy curioso Muy curioso Basicamente se explicaba también un poco lo que estábamos al principio Porque manejamos a dos niñas En un coliseo De hecho dijeron, las propias niñas reconocen que estaban en un coliseo Y un saludito a todos En fin, vayamos por donde fue el Fantasmana El Fantasmana Violador Voy a más de dos Tiene dos no estoy en futura más no me interesa desviar la verdad que el suburbio de los unos era pobre pero parecía digno esto es bastante más turbio que un holandia te salvo rata con traje calienta que sales un dado yihadista por aquí y ya está hay una espadita por acá oye y oye autopezasteis un poquito, no? Ahí sí Sácame un 2 Yeah Adiós La trama se complica Daisy, te elijo a ti Me das un 2 El arco, venga Esta es la carta más próxima Ahí, ahí te he visto Oli Me vení un meceroño, vosotros sí Olé Olé Eso es Next go Pikachu Paga No vale nada Va a usar la misma carta dos veces ¿Qué es el Gummy Grego? Que una droga Si no se nota es algo, rata O sea, los 1 somos unianos Y los 2 son 2 Dinero, dinero, dinero Dado de mentira señora No se preocupe Es de mentira Vale, ahí está mi amigo el armario Una misión secundaria A ver, Frankenstein De la hacendada Me quieren drogar otra vez ¿Para qué me lo ofreces? ¿Para qué me lo ofreces? Vale Hay un sexieno Inconneto Este señor no está bien en la cabeza Sería lógico de mí Para darles un sumario De la ciudad De la ciudad De la que encuentras De la que encuentras Como lo has notado Estamos grande De la dualidad Aquí Aunque no tiene De la desigualdad De la desigualdad De la desigualdad De los cartel Yo estoy hablando Jorred Ah, que tienes Doble personalidad Es una personalidad Aunque ours Es más infortunada De la mayoría Jared y yo No me acuerdo Muy bien Estos días Yes, though More by necessity Than choice Don't tell him But my business partner Lacks the imagination Necessary to Imagination? You're a mad scientist You lack the business acumen Or even the base financial literacy To Don't start with me, Jorred As you can see Jorred and I Are in conflict a lot We want different things In business In life In love In that some of us Don't want love Because it's an illogical distraction And some of us Want to get mad kissy Also, we are at loggerheads Over the direction Of our business But not for long I am working on a potion To decide this Once and for all Yes A potion to decide Who is in charge Whoever drinks it Will be the leader Once and for all Regardless of what The dice say Which will be me You misspoke Has anyone could clearly see That I Am in charge ¿Dónde tiene el culo Y dónde la polla? Y es que tiene In it out You'll see that You know what I have had it With your condescending And your precious Logic An emotional And frankly Embarrassing response Dare I say Cringe Worthy You two enjoy talking I'm out of here La 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 I can't hear you La 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 I can't hear you Ah, we have a few moments Of privacy There is one thing That potion I mentioned I need ingredients To finish it And I'm afraid Time is of some matter Because my partner Is working on a Similar One that will lock me out For good It's logical Therefore that I finish My potion first So if you'd be so kind As to find what I need Before that happens I would appreciate it Even with these fingers In my ear That sounded like a no But perhaps it was a yes It's logical for me To assume that it was a yes Yes Now then I require three Bloops Unremarkable organisms Distinguished by their Loud Loud screams Oh Listen for their sounds And you'll find them And don't worry about Harvesting them for my experiments My research indicates That it is actually Quite ethical and logical For me to do this Isn't that good That's a learning blue And don't worry about Harvesting them for me Think of them like Little vegetables Which due to their Particular evolution Know how to scream It's all very logical Oh And there's a Mighty reward In it for you In conclusion What I've said Is highly intriguing And if I were you I'd go find those Bloops Oh si por favor Calle se He's gone Yeah Bueno Sigue ahí No 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 He's gone Listen Before you go That potion That we're working on I need ingredients First to finish Because as soon as he gets Control again My partner No soy una asesina. Oh, también son bloops. No puedo meterles un tiro en la cabeza y ya está. Ahí está, con el tirachiglas. Insoportables, por el amor de Dios. No tenemos para tirar un 3. Vaya, un nuevo enemigo. Llega hasta el final. Hacen todo un tablero gigante. Lleva la pieza hasta la última cajilla. No hay nada más. Vamos a estar peleando si consigamos las tiras suficientes como para... ...que el dado avance. Seemed as though Dicey was affecting that giant board game. Ah, there's a slow bubble. There's a slow time bubble in the board game. ... 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 O ... ... ... ... ... Maldonado. Nos quedan dos. ¡Vamos allá! ¡Vamos, Dicey! ¡Vamos, Dicey! ¡Uh oh! ¡Y ganamos! Impressive. ¡Vamos, Dicey! ¡Vamos! ¡Vale! ¿Cuántas? No había fijado antes ahí Introducete dado Venga, 30 cartas Me gusta Sin riesgo Los riesgos que te hacen daño también Me gusta Me gusta Venga siendo muy creepy, que lo sepas Even knew No no no! Gracias! J unravel ¡Hémonos! ¡Vamos! 不要! Escómo está voy a ir mirando con que segundo as she looked up even began to realize that two towns name was easily twice as literal as she'd suspected they seemed to be constructing a second town hey I've had enough of this job ouch okay it's el peluche oh a dice where did you come from little one my let him go that's right you better smarten up and look where you're going well you're very angry for someone so small I'm not small you're a big clumsy giant and goes around sitting on my friends again I apologize it was an accident all right apology accepted look I'm trying to find my sister I've got to get through that big old door name's Seymour haven't seen your sister though the thing is I don't see too much of anything these days and not since the nanny confiscated most of my eyes two of them for two town she said eh but ah yeah I don't understand I don't understand I don't understand and Manny Fortuna is the right hand of the queen and has been for years she is as mean as she is old and let's just say she doesn't take kindly to people borrowing her super pricey mechanical spider wagon anyway once she gave my eyes to the mayor they disappeared I haven't heard any news about them since the monster that she loved my sister seems like we both have a reason not to like her the civil war and freedom you know tried to desert it and got sentence for threes and I wasn't doing any good there anyway I'm a lover not a fighter thought enough about that what's up with this dice why do you remember a real one in years I see you're missing a couple of pips little one if you're gonna go anywhere you are new aren't you a door to three towns forever locked keeps the district separate by order of the queen you'd need to roll a three to open it and since nobody has a dice anymore well they stay closed but your little friend's so close to three and how can I get the three? I could fix you but... but I can't not unless I get my missing eyes back oh if only a brave dice wielder would find it in her heart of glory to begin a quest to find and return my eyes oh oh damn ha 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 oh that's a good one listen even if things were that easy do you think we'd all be here? no we'd all be in six town living the high life relaxing by 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 whatever it is that six towners relax by a pool of gold probably sadly it's not that easy even especially not since that nanny has given my eyes to that I have to leave the house I have to leave the house so yeah find my eyes and I can definitely help you so you'll help out old Seymour? no me queda otra hey hey good enough for me be careful with that two-faced mayor okay if you need me I'll be over at the town square near the door to freedom even decided that she felt a kinship with this sad large monster he'd been hurt by the same people who took her sister she had the sense she was the only one who could help him and she had the sense Seymour could end up helping her too maybe yes maybe not well alcalde quiero enseñarte aquí mi cargo público que pequeñito qué gran dullón lowdown mayor well met even I am the mayor well one of the Middle East Hombre, como para no ser contarlo. Busco unos ojos. Eh, ¿no? Estoy buscando a mi hermana. Ay, ya me cae mal. Me parece mejor. Me parece lo más adecuado. Grandullón. Aunque una escalera ahorraría recursos. Es más raro. Y me encanta. Eh, un segundo. Hablemos. Bien. Empezamos a salir de la mano y luego un día, él estaba ahí. ¿Quién? Yo siempre he estado aquí. ¿Dónde ha parecido grasa? Sí, eso es lo que es Royam. Él está más poderoso todos los días. Y no sé cómo lo arreglar. O todo lo demás. No sé cómo arreglar esta ciudad incluso. Y no sé por qué te digo esto. Oh, supongo que solo tienes una cara que uno puede confiar. En cualquier caso, ¿qué te traes al mayor de hoy? Para que me duras unos ojos, compañero. ¿Qué es esa chica pequeña? ¿Quieres saber cómo funcionó el primer paso del sistema de la posta? ¿Por qué? No sé por qué me alegro de explicarlo en un aspecto muy grande. Ok, creo que eso se hacía. Lo que se creó en el camino. Lo que se creó en el camino tiene un nombre. Royam. ¿Qué? Oh, nunca pensé de eso, en cualquier modo, el Roi Am es el lado contrario, él es mucho más, más seguro que yo soy, lo que normalmente sería genial, pero las cosas que ha hecho, no sé si puedo apoyarlos. Sí, que eso está horrible. Sí, que los de abajo sois los buenos y los de arriba los malos. Eh, ¿tiene usted dos ojos de triope? ¿Y que me puede ayudar, alcalde? ¿Me vas a coger y tirar? No es que me quede mucha alternativa, alcalde. Quiero ir a ver al decal. Stranger Things Cuño, parece el espantapájaro. Saludos, mi nombre es Roi Am, y estoy en charge. Sabes que soy el boss, porque soy tan... Ehhh... ¿Grande? ¿Todavía? Se ve un poco corto de palabras. He conocido al verdadero. No, no, no. Me ha conocido por un idioma. Pero no, no. No, no. No, no. Es como si se ha conocido. ¿Alguna? No, no. No, no, no. No, no. ¿Me interrumpir? ¿Qué quieres? Los ojos de mi amigo. ¿Por qué debería lidiar con ti? Soy el diseñador, construyente, guarda de las nuevas ciudades. El mejor. Mucho mejor que el que ese idiota mayor guarda. ¿Quieres tus ojos de mi amigo? ¿No? ¿No? ¡Dame los ojos! ¡Oh no! No le doy nada por gratis. ¿Y qué verás? Hay algo que necesitas saber. Aquí es como esto va a ir. Ahí, ¿ves? Mis rimes están mejor. No. Estoy luchando con mi poema sobre la luna. Y me gustaría tenerlo real... muy rápido. ¿Sabes lo que? Eso me da una pensión. Te daré los ojos, pero todos tienes que hacer... un poema. Ah, sí. Sí, eso es precisamente. Me enseñaré cómo reír. En una manera... No cambiaré nada. Aquí es mi oferta. Take it or leave. Bring me a perfect pole about the moon, and I'll grant you Seymour's eyes. A la de una. No rima mucho. Adiós, alcalde malvado. No rima. No rima. Y por eso necesitas que te enseñe a rimar, ¿verdad? ¿Están parciales? Fue una meta de malvado para un mayor de una locura, malvado, malvado. Pero todo lo que incluso tenía que seguir. Habían algunas posteras de propaganda particular que se quedan en las paredes. Tal vez esas podrían ser de inspiración. ¿Vamos a la siguiente página del cuento? Vamos a la siguiente página del cuento. Estas son humanas. Natacha, te recomiendo que te quedes un rato. Lo veas y que algo no entiendes. Me he preguntado si decías por qué misma. Me he preguntado si no. No, no, no. Necesites una nueva ciudad que tiene una nueva ciudad. En una significativa. ¡Ah! 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 Cura, cura, bomba. Pikachu. Esa me va a llevar a nada. La bomba sí. Así que deja mi juguete puesto ahí. Vale, la mano. ¡Eh, la mano! Vamos a probarla. Pikachu. Me hago la espada. Y la mano en la toria. ¿Eh, tal vez? Bueno. Cuidado con esta arena. Como no nos vamos tirando abajo, me pueden encerrar. Vale, uno menos. Tenemos el dado. ¿O no? ¿O así? ¿O así? Uh-oh. Ahí sí. no facilito aún nos queda vale, tengo una espada media oh nice, el arco, a ver si me salen dos no, pero tengo esa carta que me suma un punto así que no puedo usar igual no, 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 no no, 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 no me encanta hacer que se pegue entre ellos vale, tenemos un dos puedo hacer vamos a probar mejor esta carta en teoría rebota, así que vale vale uno ¿por qué no mejoro un dos? vamos vale, dice dame un dos nice no hay más 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 no tenemos cura pero tenemos mano y y y y y y y y y Oh no, pues nada, potty ¡Adiós! ¡Hola! ¡Esta ha estado interesante! ¿Y tú eres...? Mi nombre es Big Red Hola, yo Sipar ¿Eh? Bueno, eres Big Even ahora. Big es un honorífico, ¿sabes? Big Red y Big Even. Un placer de hacer tu encuentro, chico ¿Qué te trae aquí a este... este horrible lugar, Big Even? ¿Qué juegos se llama los Sin Randoms? Sipar ¿Quieres salvar a mi hermana? Tranquilo, casi todos los que estáis aquí sois una panda de inútiles No lo conozco ¿Qué tipo de negocio? El pequeño Joe me equivocó. ¡Era propia abuela! ¡Era propia abuela! Así que ahora él está ahí, y estoy en el centro de aquí, y odio cada momento de ello He tenido momentos mejores, sí Ahora solo quiero ir a casa Y ahora puedo, gracias Gracias Que has hecho un problema con mi mi vida, Big Even Oh, por favor, возьme esto Es la forma de decir Gracias ¡Estoy finalmente libre! ¿Vale? Vale Hola en Mariate Vendeme 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 Me gusta. La poción mejor, ya no tenemos dinero para nada, así que continuemos. Y ya tenemos el mazo completo. Otro beso. No se yo quien diga nada. Antes de aquí, dos miedos, está quieta, estática, mirando el vacío. ¡Gradito, compañero! ¡Gradito! ¡Gradito! Pero esto debería valer, ¿no? Vale, alcalde inverso. ¡Gradito! ¡Gradito! Bueno. Es que esto no está traducido con mucho amor. Esto creo que hay. ¿Puedo cambiar subtítulos? Tal vez. Para esta batalla los voy a poner en inglés. Así que, ¿quieres intentar probar esto? Muy bien. Todo se trata de esto. Si vienes a mí con un poema de luna, deberías de no perderlo. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? ¿Deberías de no perderlo? Perfecto, sí. Vamos a empezar. ¡Slepping eyes! Y me he perdido Bien hecho Último verso Y me voy a decir siempre por las dos lluvias, por que se cambia cada día, la ciudad de abajo es el único lugar que le ofrecen un tipo Un lluvia perfecta Y para qué vamos a usar el poema Sí, pero tú en mitad no da miedo No, no, luego no No, se han timado Me huele a timo, eh Pero... Esa anima ha sido más conocida que mezclar condones con empanada Bueno, vea Bonito, entre comillas No, gracias Un troce de papel volador hecho pelota Oh, vaya, nadie se lo había esperado, ¿verdad? Un tablerón Vamos a tener que hacer tiradas a saco Vale, tenemos que cruzar tres arenas No, 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 no Empezamos Es que nada duro, eh M1-2 Al menos Puedes continuar Dame la espada y mueve una ficha extra ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¡Destruy al enemigo para atacar! ¡Esto es un arco! Tal vez, tal vez, tal vez Cazate y saca un pinche uno No sé si era daño en vertical, pero hay que probar Un otro enemigo ¡Destruy al enemigo para avanzar! ¡Oh, oh! ¡Te complica la wea! ¡Uh! Dame eso Dame un punto extra Una unidad de cura Y una unidad de espada ¡Ya, ya, ya! Sí que no puedo pasar todavía ¡Ya, ya! ¡Muébete! ¡Ya estaría! ¡Ay! Uno menos ¡Ok! ¡No! 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 ¡No me importa! ¡No! Por aquí se va a mover tres puntos, una sana SAO, punto extra y el buffo de esquivar haciendo daño. Adversaria. La pieza es bloqueada por un adversario. Destruye al adversario para avanzar. Hay que matar dos pistolas. Me estás hinchando lo que voy haciendo un poco la vera, ¿eh? ¿Dónde está la espalda? ¡Hala, ya está, tía! Se ha acabado un buen número. ¡No! 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 Seguro de las bombas que le den hace antaño. ¡Venga! ¡Pikachu! ¿Se lo un uno? ¿Se lo va a hacer? ¡No! 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 1. Que vago, Dicey, que vago. ¡Todo! ¿Hay adversario esta vez? Venga, tiremos. 1, para que los pade esta. 2, 2, 3. Vamos. 1, 1. 1, 1. Deja de tirarme 1. 2, 1, 1. 1, 1, 1. Curioso Tiramos alguna falsa del alcalde maligno Y supongo que ahora conseguimos los ojos Eso te pasa por timarme al de Cal ¿Qué coño? Me parece que estaba unido al Dar una paliza a ese cabrón Me enseñé a rimar e intentó matarme Por supuesto, alcalde ¿Sabéis toda la paliza que le he dado a esos minuandis? Me gusta Me gusta Ya, ya, manumarazo Ahí sí Necesitamos ya Puntitos Vale, espada No es el arma que no te mate este Pero no tengo otra No es el arma que no te mate este Dame cartas buenas Vamos a rellenar puntos Vale, Pikachu Dame un 2 Nice Me he quedado sin espadita La mano para servirá Pintotis Vale, estamos jodidos porque no tengo ninguna ficha de ataque Así que no, tío Epa Me muevo Vamos a jugar a que se peguen un poquito entre ellos Ahí sí Venga No tengo ni manazas El otro nada más Así que Espada, bombas La vieja que pita puntas Vale, nice Si sacamos un 2 La podemos liar gordísima La concha de tu hermana Pelotudo Ahora me voy a sacar Me sacamos espada Vale Vale Un 2 Mira, mira bebé Que tremenda bomba Te voy a dejar aquí colocada Y ahora 6 No pasa por meteros con la loli equivocada Ops Ahí sí No, mierda Hay que haber bruchado la Q Pelotudo ¡Vale bebé! ¡Vale bebé! ¡Vale bebé! Bueno, menos ahora me puedo defender Bueno, menos ahora me puedo defender Pobrecito Pobrecito Que cobra de mí Y de su compañero Como voy a disfrutar Metiéndote esa mano en la cara Tío Una carta de ataque Así que Así que Así que Tú verás Cuantos más los retrases ¡Pierda! Ahora sí que sigue el problema mío ¿Vale? Lo siento Vale, ahora me da igual Tengo que me saco Uno o dos Sigo teniendo el cuchillo Y apuñalo Dada es posible Ya la tengo Ah, el asa Tantalar con más espadas Están chidas Aunque lo más OP que tengo ahora mismo Es el mazo Pero claro Es una carta que vale 3 Y actualmente Por mucho que queramos El dadito Solo tiene 1 y 2 Hasta que terminemos este mundo Ahora le podemos sacar el 3 ¿Esto huele a boss battle? Venga, alcalde malvado Hiciendo el crimen Y nos da igual Es destruir mi luna ¡Buenas llenas! Oh, Eva You've made me very angry Yemi-dami If you'll just give me the eyes I'll These eyes? You want me to give them to you? I'm not giving you anything, child But you promised When I gave you rhymes You said I earned them And Oh, you have earned something Take a deep breath ¡Vamos a partir de la cara! ¡Nada! ¡Quería hacer esto y sé que te conozco! No, no, ya no se va a rimar otra vez. ¿Las excusas? No, no, lo que son es excusas con lo que pasa. ¡Venga, adelante! Veamos con qué te puedo atizar. ¡Esto es bueno! Espero que tus amados estén listos para llorar, porque en unos momentos vas a... ¡Vamos! 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 ¡Esto es bueno! ¡Lo sé! ¿Qué pasa, no puedes tú solo, grandillón? ¡Ah, para que podamos conocernos más a fondo, hombre! ¡Pikachu! ¡Vamos! 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 Vamos a estar... ¡вин! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Armas! ¡Vamos! Venga, res mala baraja, pelo tuelo. Veamos la barajita, venidos. Bueno, bueno, vamos a partir de acá. No sabe rimar, no sabe rimar. Si me atacas como la mierda. Venga, Pikachu. La verdad que no tengo unas cartas muy allá. ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ay Dios! La vida muy santa y no eres más que una latrita de falta. ¡Ahí está enfadada! ¿Te voy para los proyectiles o no? ¡Ahí está enfadada! ¡Ahí está enfadada! ¡Ah, lo voy a echar ahora! ¡Gracias! ¿Qué? Podéis para los proyectiles. Venga, vamos a jugar. ¡A dormir! ¡Hostia! ¡Sí que me he hecho daño! ¡La puta madre! ¡Vale! ¡Ya se ha ido una! ¡Ahí me estoy jugando mucho! A ver, por favor, una poción. ¡A la bebé! ¡Está sin armas! ¡Pekachu! ¡Uff! ¡Que me bunda mierda, papá! ¡No! 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 ¡Cállate la boca! Bueno, menos que lo puedo curar. Ha sido mi mejor idea. A ver... A ver, mala completa. Dame vida, dame vida, dame vida. A ver, no me vale. Si bajo esta una, no... Que no vengas conmigo, Dicey. A ver, no me vale la pena. Esta es la rima que va a acabar tu tiempo, Miriam Random. Mis padres querían ser un herderero, pero me gustaría ser un... Asesino. Ay, pobrecita, Andekar. Oh, 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 rápido. Oh, oh, ahora sí que... Oh. Ahí sí, ya puedes empezar a parmear. Y el de cita es como un animal. Pikachu. Ah, me vale la cura. Ah, me vale la cura. Oh, 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 oh... ¡DAD! ¡¿Cómo estás tan malo en esto?! El combate es largo eh, como para perderlo al final, que puta me cagó en la concha de tu madre. Ya, ya, se como va esto Venga, vamos a partirnos la cara Venga, yo Estamos muy fuertes Pero luego perdimos foyer Demebunda mierda A ver Un, dos Un, dos A que el codo hace más daño que la mano Ah, si usas la espada Haces que aumente el daño He hecho bastante la clavea Aparecimiento Estaba un dos Al menos Nice No tenemos un acumulador Así que Venga, va Venga, va También hay más Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos no me sirve es un poco excesiva para un ratatá y sin y sin y no no y y y reduce your skin to gelatine leaving nothing but a gleaming whiter if my rhymes were deadly give the invincible ram venga a ver give me that come on 2 disfruta esta vez voy a preservar un poco me joddy me joddy me joddy me joddy me joddy Me cagué con la rima, no me acordaba, pero da igual. A ver si puedo matar a tu compañero. Veamos. ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Ay, sí! ¡Adiós! 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 ¡Horga que eso pueda hacer trampa! ¡Adiós! 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 ¡Algo que hayan resuple de carta! ¡Claro está! ¡Déjame limarte las uñas! ¡¡Cabro! ¡Oh! ¡Ni, no! No, 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 no es verdad. Joder. Eh, me temo que sea pasado agresivo. A mí me da que me resulta agonitivo. Me toma el pelo, ¿es usted autodestructivo? Uy, ahora está ciego. Así es como el dadito pudo convertirse en un tresito. Sí, eres un muy buen narrador, no me cuentes tu vida. Sinceramente me alegro de habernos rimado de esas horribles rimas, dadito. Es una especie de juego de acción con todos y captas, pero también acción directa. ¿Por qué te pones triste, dadito? Es una caja de sorpresas, nunca me has dicho. Ahora, todo que Dicey y Dicey tuvieron que hacer era volver los ojos a Seymour. Con su visión restaurada, podrían dar a Dicey su tercer pip, que sería todo lo que necesitarían para abrir esa puerta infernal, misteriosa en la ciudad de Three Town. Pues nada. Vamos a mover los ojos a Triope y ver qué pasa. Sí, ahora mismo es ahora. ¿Narrador? ¿Qué es ese? ¿Narrador? ¿Narrador? ¿Ya? ¿Ya? ¿Narrador? Calladito más bonito. ¿Ahora les pone mal? Y tan mediocre, alcalde. No lo entiendo, pero... No lo entiendo, pero... Adiós, señor alcalde. ¡Oh, qué guay! Bueno, Triope. ¡Hey! ¿Qué haces? ¡Ya te haces el anticlope! ¡Long story! ¡But I've got your eyes, Seymour! ¡Oh! ¡My peepers and weepers! ¡Oh! ¡I've missed you so much! Jejeje! ¡Ah! ¡Ah! ¡Much better! ¡Heh! ¡And as for those pips! ¡If you don't mind! ¡It just takes a little precision! ¡The utmost finesse! ¡And... ¡Pum! ¿Antos tenemos para un martiriazo? Pensé de tanto... Todo esto... ¡That I mostly am, even! ¡That I mostly am! ¡Thank you for helping me properly see again! Y... ¿Podés poner más puntos? Uh... I mean... I suppose I could. There is room for more. All over random there are mythical creatures hiding from the clutches of the Queen. Difficult to find, but they may have some. Keep your eyes peeled. And senses... Even sharper, even... Oh! And remember... All this dice business... Shhh! It's our secret! So... What are you gonna do now? What are you gonna do now? I know you'll find her even. You've found my eyes! And they're probably way smaller than your sister, right? Oh no? You'll do fine. In fact, I'll go so far to say that there's not a way in Sixtopia or Onecroft that you'll fail. Unless... You know... The Queen gets in your way. Nothing a bit of good old fashioned runaway won't solve. Well, I wish you well on your next adventure. And... If I could give you some semi-solicited advice. Every roll of the dice matters. But not every roll counts. No lo pillo, pero... Isn't it though? You've been so fun! Bye, Even! I'll miss you, but I'm sure we'll see each other again in far off places. muchas gracias ahora ya la terrio tiene tres bolitas ahora podemos sacar de entre uno y un tres a que nos vamos a sacar más que un cero podemos tirarlo del revés pero por ahora nuestra pequeña epopeya lo sobra que tiene que descansar así que ha sido un placer pero otras tienen que no